Ya no pienses más en él, no recuerdes el ayer No se trata de olvidar, porque no te fue muy bien Y esta Máximo tu mirada ya Ya no pienses más en él, no recuerdes el ayer Mejor trata de olvidar, porque no te fue muy bien Si lo quieres dímelo, si aún está en tu corazón A pesar de que te engaño, jugándote una traición Siempre mi amor, y mi ilusión también se va No queda nada, en mí no hay nada, solo dolor En donde estés, yo te deseo que seas feliz Me quedo solo, con una pena, pensando en ti Se fue mi amor, y mi ilusión también se va No queda nada, en mí no hay nada, solo dolor Yo te sabré comprender, en mí ya no hay que perder Y a todo lo perdí A no tener tu querer 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 A no tener tu querer